¡Muy buenas! ¿Cómo andan en un nuevo video de pesca? ¿Qué estás haciendo vos ahí? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo vos ahí? Grabando ¿Qué estás grabando vos? No, 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 la intro la grabo yo La intro la grabo yo Vení para acá, vení para acá Vení para acá Pará, pará, pará ¿Cómo vos me vas a estar grabando a mí la intro? Cuando la intro la grabo yo Porque no sé Es así, mirá Es así, es así Pará que me agacho un poquito ¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Acá estamos en un nuevo video para el canal Así con Enfi Pero no, todo se aprende Acá estamos, gente Pará que me voy a poner cerca de él En un nuevo videito para el canal ¿En dónde estamos pescando, Franco? En la joyera sur ¿De dónde? No sé No sé De Mar del Plata Porque también existe una joyera sur en Escochea Estamos tirándole acá a la escollera A la variada En la escollera a la variada Ahí está mi caña Allá está un muchacho haciendo kit surf Y no hay nadie en la escollera Y no hay nadie en la escollera Estamos solos Ahí está la caña de Franco Hay un par de gente allá Ahora va a tirar franquito su caña Y vamos a ver qué sale, ¿no? Sí No te vayas, no te vayas Vení, vení, vení Bueno ¿Ya está encarnada tu caña? Sí Vamos a tirar Y a ver qué sale Bueno Esperemos que salga algo grande Alguna pescadillola Algo vamos a sacar Un pelefante por ahí Algo vamos a sacar ¿Qué hace este muchacho Que quiere tirar la caña? Me dijo A ver, tírela, señor Yo me voy un poquito para atrás Ahora sí Vaya nomás Espectacular Un tiro formidable, caballero Impecable Ahora esperá Esperá que baje Dejala que quede en el fondo Aflojarle la estrella Y bueno Franco hizo su tiro Yo hice el mío Hay que esperar ahora A ver qué es lo que sale Mientras Unos ricos mates Y vamos A ver Qué es lo que sale Y mientras vemos Lo lobo marino Allá está la lobera Se cambió de lugar este año La lobera Está ahí Lleno lobo marino Antes estaba más atrás Bueno Vamos a ver qué sale Está entrando el barquito De prefectura Digo barquito Pero es un barcazo Tremendo barco Hermoso barco aparte Y acá estamos Seguimos pescando Un ratito más En la sur Estamos pescando En la zona denominada El faro Y vamos a seguirle dando Un ratito más Hasta que caiga El sol Adiós 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 Parece que tenemos Algo Vamos a ver qué es Por ahí nuestro cangrejito Ojalá que sea un cangrejo A ver Vamos a levantarlo Vamos a levantarlo Espacito Ojalá que no sea un cangrejo Pero si es un cangrejo Lo hacemos Lo hacemos sopa Lo hacemos sopa El cangrejo Vamos a ver qué ¿Cómo? Ahí acomodaste Acabaste de hacer otro tirito Mirá todos los lobos marinos Que hay Impresionante Recoge rápido Porque si tenés pescado Si tengo pescado Me lo comen ¿No? Me lo comen Ah, esperemos que no Que no me lo coman Y que sea un pescadito Vamos a ver qué traigo Che Que sea un Un qué? Una pescadilleta No, no seas malo Están acá abajo Los lobos marinos Yo supongo que si es un pescado Olvida Mirá, te enganchó Te enganchó tu caña El lobos marino Si es un pescado Olvidate que el lobos marino Ya me lo van a A masticar Ya me lo van a masticar Olvidate Sí, mirá Ahí viene, ahí viene A ver qué es Sí, sí Es un pescadito Bueno El primero Che ¿Una pescadilla parece? Me parece que es un bagre Sí, me parece que es un bagre Bueno Un bagre A ver Sí ¿Una brótola? No Un bagre Ah no, una brótola Mirá No la había visto Mirá qué linda brótola Que agarré Miren qué linda brótola Que agarré Tremenda brótola Bueno El primero de la tarde ¿Este lo dejamos para casa? Sí, claro Mirá Mirá qué linda brótola Hermosa brótola Yo digo eso no es un bagre Es una brótola El primero Del día Linda brótola Vamos para el balde Uy Se me escapa, se me escapa Tranqui, tranqui Dame que la llevo Listo Brotolita Estamos pescando Seguimos acá En la Escollera Sur Franquito ¿Cómo va la pesca? Sí, todavía Por ahora Todavía está tranquilo El tema Tranquilo Yo ya hice Este es el segundo tiro Allá en mi cañita Allá el muchacho Ese muchacho que está allá Es buenísimo Porque va con el Bueno, no se ve nada Un poco Con el El velerito ese Pero afuera del agua Va afuera del agua Va con las quillas Dos quillas lleva así Y va afuera del agua Una locura ¿Cómo se hace si no tiene motor? Va, el viento lo lleva Papi Es como un velero Lo lleva el viento Y bueno Acá estamos Y seguimos Y estamos Muy linda tarde Con Franquito La pesca ¿Usted cómo hizo ese lujo marino? No, ¿cómo hizo? Hizo como un delfín Se creía el delfín Hizo así Hizo Como delfín Bueno Estás jugando seguro Seguramente Bueno, estamos acá Haciendo Pescando ¿Cuánto? Un rato Hasta que salga algo Nos vamos a quedar ¿Qué va a ser? Otra no queda Ya estamos acá aparte Así que Estar acá es impagable Impagable Mar del Plata Ahí voy a ver si lo vemos El velerito Que se viene con Todo el loco A los palos Ahí va Ahí va Está un poco lejos Pero va con las dos quillas Fuera el agua Una cosa increíble Increíble Acá estamos Seguimos Franco ¿Tuviste pique? ¿Eso es pique o sos vos? Franco 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 Choli ¿Eso fuiste vos? ¿Me hacés pensar Que tenés pique Y es mentira? No tenés pique Moviste vos la caña Ah Ah, acomodaste el hilo Bueno, bueno Mez вас prínű 정도 No tenés pique Mez�리 ¿Como tu avés o lebrón? Máskor ready No tenés pique ¿ Cocás? No tenés pique L Fix Tu undустить references Lu Car зас Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un cangrejo. Un cangrejo. Uy, qué feo ese cangrejo araña. Es como el cerdo de araña, pero cangrejo araña este. Cangrejazo, cangrejazo araña. ¡Qué asco! Vamos a verlo. Cangrejo araña este. ¡Qué lindo bicho, vení! Bueno, zapatero, no me voy. ¿Zapatero? Qué hijo de mí, mirá vos. Si me vas a, ¿cómo es? A comparar. A comparar el pedazo de pescado que saqué yo con este bicho feo. Mirá, mirá. Pará que se mueve, correte. Pará que lo agarro. Ay, qué asco que me da. Pará, 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 pará. No hace nada con las zapatillas. No, no, pero no lo aplaste. Salí, 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 salí. Mirá. Mirá qué feo que es esto. Me quiere agarrar, mirá, mirá. Le pongo el dedo, mirá, mirá, mirá. ¿Te mira? No, me quiere, me quiere, me quiere. Me quiere, me quiere. Su, su. Mirá, mirá, se para y me quiere arrancar los dedos, el asqueroso, asqueroso, asqueroso. Mirá, tenés que hacerlo así. Agarralo, bueno, agarralo. Uy, dejá la guarda a la caña. Levantalo, levantalo. Ahí, agarralo, agarralo. ¡Esa! ¡Ay! ¿Qué te pasó? Se pinchó con las patas. Con las patas, no pasa nada. Pobrecito, vamos a devolverlo. Mirá. Lindo. Sí, pero es re feo. Es igual que vos de feo, mirá. ¡Ay, no! ¡Ay, qué feo, eh! Igual que vos de feo. ¿Estás preparada esa cosa conmigo? Mirá, qué bonito. Bueno, pará. Listo. Ahora lo devolvemos. Tranqui, tranqui. No, vamos a lo dar. No, tranqui, 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 pará. Mirá, te saluda. ¡Hola! Te dice. Bueno, Frankito, miráme. Le damos cuenta que es tu pescado y vamos uno a uno. ¿Te parece? Por favor, sí. Miráme. Sí, por favor. Bueno. Tuve una destensada. Vamos a ver qué onda. Por ahí, algo más. Nos podemos llevar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Recién vio a nuestra señora amiga rata. No, no le digas eso. Vamos a ver qué. Despacito. Sin que se pegue en el fondo. ¿Qué puede ser? Capaz que otra brótola. Sí, ¿no? O una raya. O una pescadilla. O una corvina grandota, grandota. No, corvina no. Vamos a ver. ¿No es época de corvina? Sí, le falta un ratito todavía, pero ya, alguna salió. Por ahí un congrio. Ah, el congrio lo devolvemos. Sí, el congrio no me lo llevo. Ah, es pesado. Eso sí. Por ahí otro cangrejo. Otro cangrejo, araña. De esos que pescaste vos. Horrible. Horrible, ¿no? Algo es. Un pescadito seguro es. Pero feo era. Sí, sí, es un pescadito. Bueno. Ahí viene, a ver. Zapatero no te vas. Zapatero no nos vamos, chico. Chico, chico. Vamos a ver. Como dijiste la última vez. Que dijiste, hoy me voy a ir zapatero. Y sacaste por lo menos un caracol. Un caracol y no me fui zapatero. Bueno. Ahí está llevando. La verdad que estaba... Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, sí. Pescadito es. Míralo. Sí. ¿Viste? Parece otra brótola. Parece otra brótola. Sí, es otra brótola. ¿Otra brótola? Sí, sí, sí. Acá la veo. Fua, que la veo desde lejos. Yo todavía no la veo. No, no es una brótola. No, no sé qué es. No sé qué es. A ver. No es una corvina. No, brótola, es una brótola. Linda brótola. ¿Qué es lo que te dije? Una brótola grande, papi. Sí. Mirá qué linda brótola. Uf. Mirá, otra brótola más, che. Mirá qué grande esa brótola. Linda brótola, ¿eh? Mirá. Mirá qué grande, che, esta brótola. Casi como la otra. Es como la otra. Bueno, dos brótolas agarré y nos estaríamos yendo a casita, me parece, ¿no? Para despedirnos una brótola encarnando con langostino y filecito de pejerrey. Bueno, nos estamos despidiendo de este hermoso día de pesca con ese solazo que está cayendo en la ciudad. Agarramos pescadito, que no es pena, ¿eh? Agarramos un pescadito, agarrate un cangrejote, asqueroso, feo, horrible. Pero nos divertimos un rato acá en la escollera sur de Mar del Plata. Bájate un poquito, porque estás re alto y no sé si te estamos enfocando bien. Ahí está. En la escollera sur de Mar del Plata estuvimos, ¿no, Franco? Sí. ¿Qué estuvimos haciendo? Sí, pescando. Pescando un ratito, nos reímos un rato, vimos muchos lobos, vimos barquitos entrar y salir y vimos nada, muchas cosas. Como siempre les decimos, gracias, muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir, por darle like, por sumarse, por estar. Vamos a hacer una cosa, este sorteo lo vamos a hacer a los 2.000 suscriptores. Vamos a sortear unas cosas muy buenas, estén atentos a los 2.000 suscriptores, sorteo. Suscríbanse si no están suscritos y están viendo este video, porque van a ver unos sorteos excelentes, gente, excelentes. Les voy a dejar un video por acá, un video por acá y el botón de suscribirse por acá. Nos vemos en un próximo videito, gente. Saludos y muy buenas pescas.